Recupératebien.com En el próximo vídeo lo que haremos será un ejercicio excéntrico del tendón de Aquiles. Para ello lo que haremos es buscarnos una zona alta y nos dejaremos caer. Las rodillas intentarán ir a caer hacia esa zona alta. Nuestros talones intentarán quedarse pegados hasta el punto en el cual ya no podamos y tengan que levantarse. Este será un ejercicio excéntrico del tendón. Muy bien, vamos a verlo desde más cerca. Lo que se trata de hacer es caer con nuestras rodillas en un alto. Como veis el ejercicio concéntrico está eliminado. Muy bien, intentamos no levantar los talones hasta que ya no es posible y se levantan. Una vez más, muy bien. Puedes seguirnos en recuperatebien.com